Bajé como un poquito más de 11 minutos del año pasado, que era el objetivo, bajar la marca. Y bueno, más que feliz. ¿Cómo te preparaste para esta etapa? Y en realidad la preparación siempre la vengo haciendo desde un año atrás. Una pretemporada buena con gimnasio. Bueno, esta vez, este año entrené mucho con Roxana Pescader en el tema de la natación, para salir un poquito más entera. Sentí que me faltó un poquito más en la bici. Y eso lo pagué un poco a pie. A pie yo estaba bien, pero como la bici no estaba tan bien, ese costo lo pagué en la última parte. Muy felices de poder acompañar esta instancia, esta tercera edición del Ironman 2020, que bueno, es una competencia en la que participan rionegrinos y rionegrinas, y también deportistas de todo el mundo. Así que un evento de jerarquía internacional, que sin lugar a dudas posiciona a nuestro destino, a Bariloche, como un lugar de eventos deportivos internacionales. Así que, bueno, muy contentos desde la provincia de Rionegro, y en nombre de la gobernadora Arabella Carreras, acompañando este gran evento para nuestra ciudad. Bueno, también se ve mucha gente presente en la ciudad, mucho turismo. Sí, mucho turismo. Ese es el objetivo también de este tipo de eventos, que traccione, que haya gente que elija venir a los destinos, justamente por este tipo de eventos como el que se está realizando. Así que, bueno, estamos cerrando una temporada fantástica, sumamente exitosa para toda la provincia, para todos los destinos de nuestra provincia. Así que, bueno, felices de estar acá. También hubo un gran acompañamiento de la provincia a este evento en particular, ¿no? Sí, desde hace tres años la provincia de Rionegro viene apoyando, con una apuesta muy fuerte económica para que este evento sea posible. Y bueno, hoy se ve coronada en el marco de este día maravilloso, en este paisaje impresionante que es la ciudad de San Carlos de Bariloche, y bueno, con este marco de gente acompañando este evento tan importante.